Hola, soy Martina y yo soy Benjamín y hoy te queremos dar tres consejos para que nos incendie tu casa. Uno, si vas a ocupar la estufa a gas por primera vez en el año, revisa la manguera con agua y jabón líquido para ver si hay burbujas. Dos, nunca dejes la estufa cerca de las cortinas o cubre camas. Y tres, siempre revisa si cerraste el gas. ¡Gracias!